No sabrás tarde o temprano de algún modo Y prefiero ser yo mismo quien te cuente Que he sido infiel a tu amor, amor Que nada arreglo con tu perdón Y voy a acabar con esto aunque me cueste Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así, temiendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú no se elegir Tú eres mi amor del alma, mi reina mimada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone luguria dentro de mis venas No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así, temiendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú no se elegir Tú eres mi amor del alma, mi reina mimada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone luguria dentro de mis venas Yo puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Es un martirio vivir así Es un martirio vivir así Con dos amores y no soy feliz Con dos quereres y temiendo coincidir Es un martirio vivir así El problema es que ahora mismo no me puedo decidir Con dos amores y no soy feliz Porque las quiero a las dos Y ambas me quieren a mí Es un martirio vivir así Una esposa dorada, mi compañera, mi amiga Con dos amores y no soy feliz La tres la amante perfecta Pasó la fruta prohibida Es un martirio vivir así Y yo no debo, no quiero vivir así Con dos amores y no soy feliz No se puede vivir así ¡Gracias! 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 Una me inspira la ternura y otra pone la lujuria Dentro de mis penas Con tus amores y no soy feliz Porque no puedo elegir, es tan profunda mi pena Es un martirio mi vida, sí Estable temprano sucederá, voy a tener que perderla Con tus amores y no soy feliz Reconozco mis errores y me pesa la conciencia Es un martirio mi vida, sí Voy a acabar con esto, aunque la vida me cueste Con tus amores y no soy feliz Prefiero ser yo mismo que la verdad se la cuente Es un martirio mi vida, sí La doble vida que llevo y lo serio del dilema Con tus amores y no soy feliz Prefiero que sufra ni tú ni ella Con tus amores y no soy feliz